Nos quieren confundir, llenaron el tarjetón con tarjetas que dicen unidad, que si min unidad, que si unidad DR, que si unidad democrática, mosca. La única tarjeta de la unidad está abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la manito. No te dejes confundir. Venezuela quiere cambio, unidad.